Mi vida que tira al verme otra vez de ti siempre estaré enamorado Si un día te contara amor, amor, amor yo quisiera que olvides el pasado Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor Como quisiera encontrarla y darle mi amor, porque la quiero Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor Como quisiera encontrarla y darle mi amor, porque la quiero Y darle mi amor, porque la quiero Y darle mi amor, porque la quiero Así, 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 así Dios es conmigo Una fri, 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 fri Para tu chico, para tu chica roja Y para comerciar, Alex Mi vida te diera, al ver es otra vez De ti siempre estaré enamorado Si un hija te encontrara, amor, amor, amor Yo quisiera que a mí me sea pasado ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera tu amor? ¿Cómo quisiera encontrarla? Y darle mi amor, porque la quiero ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? Y darle mi amor, porque la quiero Y darle mi amor, porque la quiero Y darle mi amor, porque la quiero Yo la quiero Yo la quiero Con el alma Y la quiero con el alma Y darle mi amor, porque la quiero ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera encontrarla? Y darle mi amor, porque la quiero ¡Campio! Y darle mi amor, porque la quiero Y darle mi amor, porque la quiero